Carrizo Luisa Mercedes Carrizo Luisa Mercedes Carrizo Luisa Mercedes ¿Ya sabían tener problemas con este señor? Y si por encima de la tierra porque siempre le hacía correr alambre le iba corriendo, le iba corriendo y no entendía y ahora su hijo ha sido herido justamente por esta Sí, él en la casa lo ha asaltado él y dos amigos de él que no sabía decir quiénes son porque andaban a encapechar acá ¿En dónde? El Cuestito Es el campo localidad Cuestito ¿A qué le sucedió esto señora? Y debe ser ¿A estas personas? ¿A Roldán? ¿Qué nombre tiene? Oswaldo Roldán es un asesino ¿Qué edad tiene señora? Y debe tener más arriba de 40 años Es un asesino porque una persona de eso no lo puede llamar de otra manera que lo mate de sangre fría a una persona y sin armas, él estaba las manos vacías y hacían disparos los tres por entero ¿La persona Edida quién es? Mi hijo José Daniel Suárez ¿Él está bien? Sí, le ha disparado en las dos piernas y en el brazo y a mi cuñada le ha disparado en el pecho que lo ha muerto ahí ¿Y le ha disparado en las dos piernas? ¿Y le ha disparado en las dos piernas? ¿Y le ha disparado en las dos piernas